hola hola mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero que me acompañe en el condado de aventura al festival de la fresa ahí se realiza cada año del festival pero ya tenía tres años de que no se llevaba a cabo por ciertas restricciones así que acompáñenme y vamos a ver cómo nos va ya entramos al parqueo 10 dólares de parqueo verdad hoy vamos a ver cuánto va a ser la entrada al festival ya entramos al parqueo donde está el festival donde nosotros dejamos el carro vale 10 el parqueo y aquí está costando 20 dólares el parqueo vamos a ver allá en la entrada cuánto cuesta la entrada al festival y aquí en la entrada pero esto está lleno yo es primera vez que vengo a un festival de estos está súper lleno esto está súper lleno y el problema que hay música también verdad aquí la compra de tickets todavía no veo cuánto vale la entrada a adultos 15 dólares eso vale la entrada a adultos 15 dólares este festival se lleva a cabo el 20 y 21 de mayo obvio que es último día y entramos aquí en el festival esto está lleno vamos acá aquí dice que hay pasteles de fresas fresas bañadas de chocolate cerveza de chocolate de fresas perdón así que vamos a ver si es verdad miren qué ricas miran las fresas miren qué ricas miran las fresas vale ahí están los fresas aquí hay de todo vamos a ver qué más encontramos aquí hay de todo vamos a ver qué más encontramos aquí hay de todo vamos a ver qué más encontramos los que llevan chocolate están las que llevan chocolate una te cuesta 3 dólares y la de tres fresas con chocolate te cuesta 8 dólares y la de seis fresas de 15 dólares aquí hay más fresas la misma los teslas mira el mini el mini tesla miren los teslas están las camisas aquí está el famoso tesla el mini tesla delante no tienen nada no nada tiene dice que se abren los ojos arriba este es este es tu cake este es el grande no vale 5 dólares pues si pero es la torta grande de pastel que hacen creo yo si pagan la entrada 5 dólares por una porción y te dan esto y vamos a ver agarrar el pastel de fresa y le ponemos fresa y le ponemos fresa por 5 dólares te cabe ya ahora un poquitito poner si ya y ahora y aquí queda todo lo mismo es lo mismo todos son lo mismo todo lo mismo todo lo mismo esto por 5 dólares valdrá la pena o no valdrá la pena van acá al área de arte de la fresa de venta de accesorios de pasas, todo eso, chile en un festival aprovechan todo a traer de variedades de cosas a vender porque acá hay de todo un poco y ahorita hay de fresa aquí están las ruedas ya no parece bueno como es una feria prácticamente tiene que venir de todo un poco qué rico huele a carne, carne a la papilla no pueden observar, esto está lleno miren lo que me vine a encontrar acá donde dice ricas pupusas siempre como mi bello y querido El Salvador tan extrañable presente siempre con sus ricas pupusas y miren la línea que está como pueden ver aquí está la línea para ir a comprar donde supuestamente está la venta de las aquí hay de todos los colores y sabores y sin sabores dice de la comida si uno no anda con cuidado se pierde acá del que anda la parte uno porque esto está bien lleno y y y y y y y no se puede grabar muy bien porque hay demasiada gente verdad fíjense que buscaba dónde es que está la cerveza de fresa pero no sé si por la barbaridad de gente que hay no la he logrado ver porque si esto está demasiado lleno allá esta vez vamos a verla pero ahí no te dejan ver nada más y esta vez pero ahí para saberla tienes que comprar tu vasito vale 12 dólares el vaso y no vale la pena desperdiciarlo si no le gusta uno esto es el gran festival de la fresa para que vean se celebra cada año si la entrada vale 15 dólares por persona aquí están las pupusas ven las pupusas siempre presentes en el festival de la fresa acá en el condado de ventura miren aquí está la fresa para que se tomen la foto los niños están todas las ruedas están todas las ruedas están todas las ruedas nos amando vamos acá a pedir un lapicero vamos acá pedir un lapicero todavía tendrán aquí el哦 ¿No tienes? No, solo son... Ah, si hay. Aquí está. No sé qué valen estas. Sí, estos son $10, estos son $4 y estos son $58. Estas valen $15, $10, $4. ¿Las 3 o una? No, solo una. Estas valen $3. Estas valen $4. ¿Cuál es? Estas valen $10. ¿Las valen $10? Estas valen $15. Estas valen $4. La de $10, ya vemos. Ya está. Bueno, mi gente hermosa, ya es así como llegamos al final de este video. Espero les guste, pero no olviden suscribirse y darle like. Porque esta es la única forma que ustedes pueden ayudar al crecimiento del canal. Nos vemos en un próximo video y cuídense. Gracias.